Que onda chamos, soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal Estamos de vuelta aquí en The Room Chicos, ya lo extrañaba en verdad Yo se que muchos ya me estaban pidiendo The Room, ya me estaban diciendo en todos los videos Next y The Room, ya lo vas a dejar Que paso con The Room Queremos saber Pero bueno, chicos ya estoy aquí Ya estoy de vuelta, ok Este, no lo había podido subir, lo siento, una disculpa Pero ya estamos aquí de vuelta, ahora si por fin Y lo siento, no traigo mi cámara en esta ocasión Porque, eh, bueno Si han visto los otros videos, si han estado en los directores Han de saber que estuve arreglando un poco Mi habitación, este, la Hice muchos cambios, muchos movimientos Aquí en mi habitación, y todavía no tengo Luz, ok, no tengo luz, o sea Que alumbre mi cara Ya la voy a poner en estos dos días, yo creo que mañana O pasado mañana la pongo, así que Este, ya el próximo Video, el próximo episodio, si es que hay No lo sé, pues ya Será con mi cara, ok, así que bueno Chicos, vamos a continuar Con esto, que para ser Vieron esto, no recuerdo En donde lo dejé O sea, ahorita que estoy viendo Todo esto Wow, no me acordaba, les prometo que no me Acordaba de nada de esto Lul De las luces estas que Que tenemos que alumbrar aquí Amigo Vale, vale Estuvimos poniendo luces A ver, estuvimos alumbrando Desde aquí, de esta zona Me acuerdo que Alumbramos, hicimos que esto Se encendiera, le enviara luz Aquí, esto lo movimos Para que envíe esta luz Hacia Hacia acá Hacia aquí, hacia esto No, hacia acá Hacia aquí Esto llegó aquí Lo cual hizo que alumbrara algo Y aquí me dio una pieza Creo que sí La cual ya la usamos Luego Alumbramos Acá O no O que fue lo otro Que hicimos No recuerdo La verdad es que no recuerdo Pero bueno Como sea Vamos a ver Que más podemos hacer Chicos Por aquí Tengo una pieza Estoy viendo en el inventario Vale Que es Esta cosa de aquí Es un destornillador Que creo que lo usamos No sé si lo llegamos a usar No, si lo usamos ¿No? No recuerdo muy bien La verdad Pero bueno Como sea chicos A ver Si tenemos un destornillador Habrá que usarlo Por aquí No, en estas zonas O sea es que Pareciera Pero no Verdad No, 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 no Vale Chicos Pues va a tocar Investigar Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Como no recuerdo muy bien Tal vez Utilice una de estas pistas Que no he utilizado De momento Esto de aquí Ya lo utilizamos Fue aquí para cargar La batería Si mal no recuerdo Esto de aquí No lo hemos usado O sí Aquí va otra batería La cual no tenemos Pero no recuerdo Si este Este no lo usamos ¿Verdad? Creo que no Y aquí que hay A ver Aquí hay números Aquí hay cosas Vale Esto Ah Aquí fue donde pusimos Esta pieza de aquí La cual hizo que se abriera esto Vale O sea Podemos abrir Cerrar el cajón A nuestro gusto ¿O cómo? Pues sí Vale Y aquí hay algo A ver A ver A ver A ver Aquí hay algo Oh Eso no lo había hecho ¿Verdad? Vale Vale Pero entonces Tendría que hacer Esta cosa Que subiera ¿Por qué esta cosa De aquí bajó? El problema Es que todavía No puedo abrir esto Porque Me falta subir Este de aquí Y este de aquí ¿Cómo se sube? ¿Será que del otro lado Hay algo? No ¿Cómo rayos Le haremos para subirlo? Vale Esto ya no lo puedo hacer Abajo Allá Aquí hay un ¿Qué? Una nipa ¿Qué es una nipa? No sé ¿Qué es una nipa? De este lado Ya no hay nada Vale No sé ¿Qué es una nipa? Pero Tiene forma De que va a ir Aquí Aquí A ver ¿En dónde estaba Esta zona? Aquí No Esto es como Un escarabajo ¿No? Sí, sí, sí Aquí no va Vale Pues yo Yo Pensé que iba a ir Ahí Pero no ¿Cómo? Entonces ¿En dónde va a ir Esa nipa? Aquí no va Vale Otra cosa es que No sé cuántos O sea ¿Cuántos episodios Le queda a esta serie? Ya no creo Que le queden tantos Yo creo Que ya quedan Muy pocos La verdad Chicos No sé En dónde Poner esto En serio No sé Qué hacer Aquí Para que Se mueva Eso Lo de abajo Aquí abajo Es que hay Como que Un botón O no sé Qué sea Eso De este lado Pues de momento Tampoco Podemos hacer Nada ¿El libro? ¿Qué decía El libro? Ah El libro Pues no me dice Nada Porque no me quiere hablar Esto ya lo revisamos Completamente ¿No? De este lado Si pongo esto Aquí no me deja ¿No? No Aquí adentro Ya no hay nada más Nope Abajo Ya lo vimos Ahí estaba Esta cosa Nope A ver esto Así Aquí así Pues no chicos Estoy un poco perdido Déjenme revisar Un poco más De cosas Por aquí Por ejemplo No sé Si alcanzamos A revisar Todo Esto parece Un cerebro Esto podría Ir aquí No Es que esto Creo que ya lo usamos También Oh Entonces O sea Está Está sonando Una chicharra Por aquí Bueno No sé si sepan Qué es una chicharra No sé No sé si hay En otros países Está sonando Muy cerca No sé si está sonando En el video Espero que no Eh Chicos Estoy un poco perdido La verdad A ver Qué más hay por aquí Es que en esta zona Oigan Acá abajo Hay algo ¿No? Aquí en la parte De abajo De la mesa Esta cosa No No me No me dejará Usarla para algo Esto de aquí No Pues no chicos Estoy un poco perdido La verdad No sabrían Dónde poner Esta cosa No No lo sé Así que voy a tener Que ponerme A investigar A empezar A moverle Todos lados Para que Me dejen Hacer algo Porque de momento No puedo hacer nada No No O sea Estoy aquí Pero aquí ¿Qué hago? ¿Aquí qué? ¿Esto para qué es? Aquí adentro Cabe algo Pero ¿Qué? ¿Qué cabe? Esto no No me deja meterlo ¿No? Pues no chicos Eh Bueno Déjenme Buscar algo Vale Que pueda utilizar Chicos Porque ahorita Estoy un poco perdido Y si no A ver Antes de que De que haga el corte O algo así Eh Déjenme ver esta pista Dice Debe de haber una forma De abrir las puertas Del armario La de la izquierda Resulta Prometedora Decía ¿No? Creo que sí Vale Entonces el siguiente paso Es abrir esto ¿Ok? A ver El número 2 ¿Ok? Se abrió Al abrir el cajón Número 2 Entonces Este número 1 Se tendría que subir Al momento de Eh Mover el número 1 El problema es que Yo no sé En donde está El número 1 Y si ya me lo pasé En el episodio anterior No recuerdo En donde era Entonces Voy a tener Que buscar ¿Dónde está la batería En este momento? Aquí No la puedo quitar De aquí ¿Verdad? Oigan Y no tenía Dos baterías yo No ¿Verdad? Quería conseguir Creo que otra ¿O no? No recuerdo La verdad Que aquí Aquí tendría Que haber Una A ver A ver ¿Tú qué me cuentas? A ver A ver Indicio 2 de 3 Lo siento Ya tuve que usar 2 No había usado Pero ¿Eh? ¿Qué decía? Espérate Las barras Que bloquean La puerta Del armario Tienen unos números Que pueden estar Relacionados Con el cajón Ya Eso también Ya lo sé O sea No me están diciendo Nada que no sepa Ya sé Que a lo mejor El número 1 Va a ser el que Se abra Al momento De yo abrir El número 1 ¿Pero cómo Le hago Para cambiar? ¡Ah! Que tenía Que moverle Ahí Me cae Vale Pues ya te Si, si Ya tengo la respuesta Chicos Madre mía Falta una ¿Cómo que falta una pieza? A ver esto Esto A ver Eh Botones, botones Aquí está Vale Chicos Joder O sea Las pistas No me sirvieron Absolutamente De nada O sea Nada, nada, nada ¿Por qué? Me dijeron lo mismo Que yo les dije Sobre el 1 y el 2 Lo abrimos esto Lo abrimos Dije Me cago en tú Que no sé abrir puertas Hay un montón De bichos Aquí Pero ¿Saben qué es lo bueno? Eh, aquí un botón ¡Ah! Tengo una Algo Una palanca Dice Exper 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 Derecha Total Eh, vale Nada interesante Pero lo interesante Es que yo tengo aquí Esta cosa Que podría ir Aquí Aquí Acá Entonces tengo que juntar Tres ¿What? Yo pensé que solo era una aquí Faltan especímenes Vale Pues Pues nada Vamos a tener que seguir buscando cosas Chicos Entonces el episodio No va No No este No va a ser el último Faltan un montón Eh, dice Ratus Ratus Necrosis Detenida Concedida Aplicación para Morten Del suero Número 5 Se aprecian Tal Muscular Tal Tal Vale Nada Que me interese A mí mucho La verdad Esto podría ir aquí No Vale Aquí falta una pieza La cual No sé Dónde A ver Abajo Espérate Abajo Abajo Podría haber algo Vale Abajo Ahora ya no hay nada Pues bueno Dejamos eso ahí De momento Tenemos una manivela La cual La podríamos usar En 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 Dónde Podríamos usarla Aquí tal vez Aquí abajo Aquí abajo Sí, sí, sí Ah, que puedo mover esto Genial A ver Vale, aquí no No puedo hacer nada Lo que voy a tener que hacer Yo creo es llevarla Hasta En Dónde Está Ah, pero aquí Ahí voy a poder pasar O ahí la tengo que dejar Oh ¿Esto qué es? Espérame, espérame ¿Esto qué es? Ah, la puedo seguir moviendo Ah, ahí era para subirla Ah, vale, vale Entonces Si yo la muevo aquí Esto va a causar un reflejo En esta luz Que la voy a enviar Me imagino que acá Sí, 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 sí Y ahora Alumbramos Otra zona La cual es Esto de aquí Vale, perfecto Ah, y aquí tenemos El espejo este Vale Y este espejo Nos está alumbrando Hacia ¿Qué? ¿Hacia quién Nos está alumbrando? A ver Yo creo que tengo que cerrar la puerta Pero no sé cómo cerrarla O sea, no me deja cerrar la puerta Bueno, a ver De momento No sé si tengan que hacer algo más con esto Ah, lo puedo mover Vale, vale, vale Lo puedo mover Vale, entonces Yo creo que Lo voy a tener que mover Sí, a esta cosa de aquí ¿No? Y de ahí ¿Qué pasa? Oh, se abrió Se abrieron las dos Perfecto Se abrieron Vale, ya lo puedo abrir Perfecto, perfecto Chicos Continuamos Con esta cosita suculenta Vale, vale, vale Ábrete esa molla ¿Y aquí qué tenemos? ¡Ah, la otra batería que yo quería! Esta es la otra batería Que yo necesitaba Y aquí hay otro cangrejo Escarabajo Escarabajo Rinoceronte Grande Vale No hay nada más Interesante A ver, acá abajo Dice Necrosis No sé qué Querida Lucy Perdóname Llegué demasiado tarde No sé a qué llegó demasiado tarde ¡Ah! Podemos abrir este frasco Vean Un trozo de una placa Rota Ok Ya no podemos agarrar Nada de aquí Vale Pareciera que no Chicos De momento parece que no Ok Vale Parece A ver De acá arriba No puedo agarrar De aquí De aquí De aquí No Vale chicos Nada más No tenemos nada más Vamos a poner el otro Escarabajo que tenemos Joder Este está súper gigante Vale, vale, vale Nos quedan dos Escarabajos Y ahora Lo que vamos a tener que hacer Es rellenar la otra batería Que era aquí Que esta Esta funciona como para Para Cargar las baterías Vale Vale ¿Vale? Energía, 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 energía Ahí está Le damos energía Y listo ¿What? ¿Esto qué es? ¿Qué pasó aquí? A ver ¿Lo puedo destornillar? Se nos quemó un fusible Eh Chicos Se nos ha quemado un fusible Sí, sí, sí Dice que tendré que sustituir el fusible roto Eh Teníamos que cargar esta batería Pero ahora no puedo Porque ya no tengo fusibles ¿En dónde rayos podré conseguir un fusible? Es la pregunta A ver Tengo esto Un trozo de placa rota Una placa Yo, yo sé dónde va esto Yo sé dónde va eso Eso va a ir en No, no me acuerdo Eso va a ir Acá, 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 acá Aquí, 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 aquí Sí Ahí, perfecto Oh, y aquí ¡Qué casualidad! Que aquí hay un fusible Vale Ya tenemos el fusible Para cargar nuestra batería, chicos Vamos a poner el fusible Ponemos el fusible Lo cerramos Le damos energía Ah, joder Pero falta aquí darle energía Ahí está Vamos a darle energía, 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 energía Ya está en rojo Y ahora sí Pumba a la cuaca Vale Ahí está, chicos Tenemos nuestra batería con energía Y La zona en la que teníamos que poner otra batería Era Si mal no recuerdo Aquí Aquí llevaba una batería Perfecto Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Ah, vale Podemos ver aquí Es un brazo Que está funcionando Con electricidad Madre mía Qué locosión Pero qué cosas hacen aquí Qué experimentos hacen aquí Señores Ey, esa música Toda De tensión Oigan, podría hacer algo Con la mano Esta es la mano Que funcionaba ¿No? Lol, 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 lol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esa canción O sea, esa música Esa música ¿Qué? ¿Qué? Vale, chicos La verdad es que ahora Ahora no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ahora Ya no tengo ninguna pieza No tengo No sé Y luego con esa música Que me acaban de poner Madre mía Oigan, y si sigo moviendo Estas cosas ¿Lo podré mover? No, ya no me deja mover esto No Ah, saben que Este candado También me falta abrirlo Para eso me falta Un escarabajo Que me imagino Que ese escarabajo Será Cuando termine De llenar Todas estas cosas De aquí Ahora No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad O sea, esto ya lo vi ¿Qué? Eh, vale Creo yo que el sonido Está muy alto Ah, no Está en uno O sea, el sonido Me estaba reventando Los oídos Me tuve que quitar Los audífonos Pero bueno Le voy a bajar De hecho aquí Ahí está Vale Ah, vean Aquí están todas Las cinemáticas Estas Bueno, las Las fotografías De la mano Y bueno Aquí tenemos Unos símbolos Raros Extraños Y raros Un insecto Ajá Oigan, será que Este insecto Es el que va Aquí en medio Aquí Este sí tiene Forma de que va Aquí Ah, no No, 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 no Aquí va uno Con cuernos O no O está allá adentro No, allá adentro Esto es como Que un cristal Y allá adentro Hay como que Esa cosa Sí, 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 sí Ah, y ese Ese que está allá adentro Va a ser el que vaya Aquí Estoy 100% seguro Una clavija Una clavija ¿En dónde He visto esa marca? No lo sé chicos Pero yo creo que Ya estamos un poco Cerca del final ¿Ok? Pero yo creo que El final lo vamos a dejar Para el siguiente episodio O bueno La verdad es que No sé si sea el final Pero bueno Para el siguiente episodio Chicos Lo vamos a terminar O bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Con esta clavija ¿Vale? Así que Bueno Si alguien tiene Alguna sugerencia De dónde podría ir Esa clavija Que me lo digan En los comentarios chicos Mientras nosotros Dejamos esto por aquí Nos vemos en el próximo episodio Chicos Vale Yo les mando un saludito A todos El próximo episodio Ya voy a tener mi cámara Así que bueno Les mando un saludito A todos Y nos vemos En el próximo episodio Vamos a salirnos De aquí Sí, sí, sí Salir Tu avance se guardará Pues sí chicos Así que chicos Nos vemos en el próximo Ahora sí No me voy a tardar tanto En subir el próximo episodio Nos vemos Ahora sí Un saludito a todos Salud 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 Ay Madre mía Qué locura de juego Sí, sí, sí Sí